Hola, muy buenos días compañeras, gracias. Así es, como ustedes lo decían, ya estamos acá en la Secretaría Legislativa y hoy me acompaña doña Katia Grosser, de Vía Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, Katia Rodríguez, de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes y el Diputado Guarnes Jiménez del Partido de Liberación Nacional. Precisamente vamos a ampliar este tema que ha trascendido en los últimos días, se ha hablado con mucha fuerza y es sobre este protocolo del Ministerio de Educación Pública para la prevención del suicidio en el contenido del protocolo, pero quería hablar con doña Katia Rodríguez y también con el diputado y bueno, ayer decía el defensor en la nota que veíamos anteriormente, los muchachos, los niños, no pueden esperar más por este protocolo, se necesita que los docentes estén capacitados. Muy buenos días doña Katia, un poco su comentario de inicio. Muy buenos días. Sí, para la Defensoría de los Habitantes, esto no es un tema extraño, todo lo contrario, como parte de esa labor de fiscalización de que el Estado está cumpliendo con las obligaciones que tiene en relación con las personas menores de edad, hemos venido dando seguimiento al trabajo que se articuló desde el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuando se conoció un estudio de la Dirección de Vigilancia de la Salud de parte del Ministerio de Salud, en donde daba cifras importantes de intentos de suicidio, sobre todo en la población de 15 a 19 años y en población femenina. Un caso muy particular fue haber detectado una mayor incidencia de intentos de suicidio en el Cantón de Talamanca, que implicó una movilización interinstitucional y que el Consejo entonces dispusiera que había que trabajar de forma articulada para esto. Es en ese sentido que las diferentes instancias que conforman este Consejo se abocaron a la elaboración de una serie de alineamientos de articulación para lo que es la prevención del comportamiento suicida en el año 2015, entre el 2015 y el 2017. Más bien para la Defensoría de los Habitantes había sido extraño que ese decreto formalmente no se hubiera oficializado y más bien estuvimos dando seguimiento a las autoridades, porque efectivamente se necesita que cada institución que tiene contacto con la población menor de edad sepa cómo atender una situación de riesgo como bien la explicó doña Katia. Finalmente tuvimos la notificación de que se dio el decreto de normalización de las formas de articulación de las instituciones y es muy importante decir que en ese decreto, que es de principios de este año, se le pide a cada institución que elabore un protocolo de abordaje según las competencias y sus ámbitos de acción. Entonces, vamos a ver, el Ministerio de Educación Pública no está actuando en solitario, ni está actuando de manera improvisada, sino que viene siendo una articulación ante un fenómeno y un riesgo que están corriendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, este protocolo, propiamente, nosotros estamos, por una cuestión de transparencia y por una cuestión de fundamentación de los procesos, estamos pidiendo una serie de información al Ministerio precisamente para verificar que sea conforme con esos lineamientos que ya entre todas las instituciones se habían definido para determinar cuál es el tratamiento que se da a la persona que se encuentra expuesto a ella y a la comunidad educativa, porque esto, cuando ya se da la manifestación, no afecta solamente a quien está sufriendo el proceso en forma individual, sino afecta a la comunidad educativa. Y también estamos pidiendo que se nos informe sobre ese proceso de capacitación, porque no es un tema sencillo, se ha dicho, es un tema muy complejo, multifactorial, en donde diferentes instancias dentro de la escuela, del colegio, pueden participar, desde los docentes hasta los administrativos pueden observar señales, pero para eso estas personas tienen que ser debidamente capacitadas. Entonces, esa es la solicitud que nosotros estamos haciendo al Ministerio, esperando que, como siempre, nos den una respuesta lo más completa posible. Iguales Jiménez, diputada. Importantes, hoy por hoy, y yo cito una encuesta que hizo la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, nuestros adolescentes reclaman el abandono emocional de las familias, y en ese sentido hay muchas expresiones de riesgo que una situación de estas, falta de contención emocional en las familias, puede generar. Como dijo doña Katia, el centro educativo es uno de los ambientes protectores, tiene que blindarse de alguna manera que en ese ambiente se eliminen formas de violencia y ante riesgos identificados saber cómo actuar. Esto, por eso señalaba la iniciativa que tuvo el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, de que debe ser una articulación entre muchos actores, y evidentemente por la parte institucional tiene su cuota, la parte de sociedad civil tiene su cuota, y las familias también. Entonces, esperemos que con el trabajo que viene en los próximos semanas y meses, ojalá que sean más semanas que meses, podamos más bien sacar de esta experiencia un proceso fortalecido respecto a una necesidad que es muy sentida y que es muy urgente. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.